Atípica al TV, al servicio de la comunidad. Se buscan los huevos del rector de la UNAM, Enrique Graue. La última vez que se le vieron fue cuando solicitó a la Junta de Gobierno de la Universidad la remoción del doctor Iván Ruiz García como director del Instituto de Investigaciones Estéticas por declarar que el feminicidio es un acto de amor. A pesar de ser un reconocido oftalmólogo, no se ha dado cuenta de su ceguera en el caso de Yasmín Esquivel. Gracias por ver el video.